Estamos en la Sala Largigrass con el Grupo Malpaso, que acaban de tocar conciertos. Felicidades, un concierto con la sala llena y el público entregado. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se siente uno después de un concierto como este? Pues muy bien, ¿qué te voy a decir? Sí, porque, aparte, hoy era un día un poco complicado porque jugaba a leer por en casa. El día, pues, normal en Coruña, en esta época del año, pues un día de perros, que la gente prefiera quedarse en casa. Y al final vino bastante gente. Bueno, contentos, de general, muy contentos. Bueno, yo antes de nada, porque no, ni siquiera los he presentado, pero vamos a presentar al grupo para quienes no os conozcan todavía, las poquísimas personas que aún nos conocen. Dos, ¿no? Claro, nada más. Bueno, pues empezamos David, que es el batería. Otro David, que es el cantante. También Alberto, que es bajista. Fernando, que es guitarra, bandolita. Inchurchini. Sí. Sí. Que además nos tenéis que contar con sus nuevas incorporaciones, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues contarnos un poco y presentarnos estos nuevos miembros. Pues nada. Tal paso llevamos varios años tocando. Hemos ido cambiando a algún miembro a lo largo de los años. Estamos, bueno, por los avatares de la vida, ¿no? La gente le va haciendo cosas. Y ahora mismo, en este punto en el que estamos, hemos incorporado a Alberto al bajo. Estamos encantadísimos porque, bueno, es un rockero. Éramos más de Alberto nosotros. Éramos más de Colorado, ¿no? Es un rockero de la vieja escuela de Coruña. Tenemos sus discos en casa. Que cuando nos quedamos sin bajista, porque nuestro bajista anterior, pues... siguió como otra cosa, pues... jamás pensamos que Alberto nos iba a decir que iba a tocar con nosotros y aquí los tienes. Sí, sí. Yo creo que contento, ¿no? Sí. Y después también tenemos a Tsuchi, a la guitarra, que la intención era darle al grupo otro aire con más... Veníamos haciendo un estilo así más country, más clásico, y era la intención de desajarnos un poco más a... a sonidos un poco más rockeros, más tirando al caer musuleño, sin dejarlo otro, pero bueno, que con otra guitarra más, pues se consigue ese... ese punk tradicional. Sí, porque somos inicialmente en la Isuatu. Sí. Ahora sois además cinco y tres guitarras. Sí, pero bueno, Tsuching siempre fue... fue el próximo al grupo. Sí. Siempre fue a mí. Sí. La... Esa nos ha venido hace muchísimo, ¿sabes? Ya hemos tocado las rotaciones... La de Pan alguna vez, no sé sé, me iba como un ritardo, no sé, o sea, entonces ya no fue una cosa probablemente... No, no, yo no me puedes decir que no, te voy a hacer una oferta. Sí, ahora lo tenemos ya... Cuando se nos pongo en paz, me diré, ¿cómo? Tres, 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 cuatro, sí. O sea, luego tenemos a Funtai, lo tenemos ahí... currando como un loco... Antes estaba temporal, y ahora ya está... a tiempo con el chorro. Sí. Llevo tres meses ahí, acudiendo con el... toda la mafia. Un poco al culo. Sí. Llevamos ya como grupo, Trini... No sé... 25... No sé. 25. Me da hasta miedo decirlo, porque me hace sentir mayor. Ya. Yo... Calculo... Calculo el primer rock marino para poner una fecha de... que no es inicio, porque... el primer rock marino que hubo... no sé... 15 años fue... ¿35? Por ahí. Por ahí. No sé. Ahí viene por ahí. Ya estábamos ya. No, no tenemos fecha, no sabemos dónde lo vamos a hacer, cuándo se originó todo esto, pero... son... muchos años. Muchos años. Sí. Y todos, amigos, porque ya coincidimos todos en bandas... Sin problemas, ¿no? Nada. Sí. Todos tienen avenidos y de acuerdo en todo, ¿no? Claro. Complicado. Sí. Pero... pero sí, bien avenidos. ¿Qué proyectos tenéis, pues ahora, no sé, al futuro más... más cercano? Yo creo que inmediato. Sí. Vivir el... el presente. El próximo concierto, que es en breve. ¿En la Teresa? Sí. Ahora estaremos el primer fin de semana de febrero, en la Teresa, un formato un poquito más... un poquito más... por el... por el tipo de local que es... y... 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 yo creo que en febrero, en febrero es un finísimo, ya tenemos también otro de... a mediados de febrero, es... no sé cómo. ¿En marzo vamos a...? En marzo vamos a... En marzo vamos al Diablo, a Lugo. También en marzo creo que vamos al Danzo. Bueno, estamos un poco... se nos ocurrió... aparte de... tal paso como... una banda tiene... tiene... temas propios también. Pero se nos ocurrió un poco... hacer este especial de... canciones de los sureños. Una, porque... yo creo que es un estilo que nos gusta mucho a todos, los bienes de luce. Tiene mucho que ver con lo que hacemos... en nuestros propios temas. Y bueno, es una... una manera también de acercar... un estilo de música... un poco más desconocido a lo mejor. Aunque... aunque hay... hay grandes éxitos. O sea, mucha gente después te pones a tocar canciones... de ese estilo... así las canciones son muy conocidas. Pero después también hay canciones... menos conocidas, aparte... hay nuevas bandas que salen... y... y bueno... es una forma de... de... de compartirlo, ¿no? Claro. En la Coruña, realmente... no hay muchas bandas de rock sureño... o... o... el tipo de rock... o eso que es. Rock sureño, Coruñez. Estamos sabiendo. Rock sureño, Coruñez. Para los que sois... Coruñez o Sureño, ¿no? Hay muy buenas bandas en Coruña... pero a lo mejor... de rock sureño... en concreto... y solo esto... no. Porque es bastante eso... en concreto... en concreto... como hay muchas bandas... en concreto... pero... lo que sea... William Davis, por ejemplo... la mayoría de las bandas... sí... en concreto... también algo... sí... en concreto... Al final todos son influencias que confluyen, el country, el blues, todo eso. ¿Cómo os ponéis de acuerdo a la hora de elegir los temas? Me van a dar por todos lados. Me van a dar por todos lados. Me van a dar por todos lados. De todas formas a mí me encanta. Yo creo que es la música que más me gusta, el repertorio que tenemos. Es de grandes éxitos de mi vida. Entonces, claro, eso disfruto. Claro, yo pienso en... Independientemente de que después pueda estar mejor, o que pueda disfrutar, que pueda disfrutar más o menos, que pueda disfrutar más cualquier cosa de la banda. Pero yo, claro, yo no soy objetivo en decirlo, pero yo iría a ver un grupo que hiciera estas canciones. Porque son canciones que me encantan. Y aparte, y me gustaría verlas, porque aparte de oír canciones de siempre, pues también intentamos ver canciones menos conocidas. Oye, que a lo mejor... A mí me encanta cuando alguien me viene y me dice, oye, has oído tan tío, y después lo oyes y... Oye, pues qué. Es como cuando ves una película que está muy bien, que hace un montón de años y que por lo que sea no la has visto y la descubres después de un adulto. Bueno, pues está muy bien. Oye, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Más placer todavía haberos visto. Y esperemos volver a veros, sobre todo aquí en La Coruña, bueno, ya por todas partes. Sí, ahora veremos. Pero aquí en La Coruña volver a veros, porque ha sido realmente un placer. Y muchas gracias... Gracias a ti. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Por meternos aquí en este rincón. Estamos bien, estamos a gusto. Estamos a gusto. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Chao. Chao.